Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí voy a explicar un poquito el lanzamiento de la plataforma Terence Crudo. Básicamente, tenemos cuatro tipos de programas y es el contenido de 10 años de trabajo condensado en cuatro programas específicos. La primera etapa se llama asesoría básica a tu ritmo. Ahí hablamos de la alimentación curativa, que son todos los principios importantísimos para la alimentación humana, es decir, una alimentación fisiológica con PDFs, recetas, que están en colaboración con Pati Guarín, que ya hizo un trabajo maravilloso. Y de mi parte, es el contenido que he dado a todos los pacientes cada vez que los veía en uno a uno. Es decir, que vemos toda la toxicidad ambiental, toda la toxicidad de la comida, la toxicidad del aire, de los desodorantes, de los productos de aseo personal y de casa, etc. Y empezamos a limpiar. Analogía que uso siempre es, no sirve querer parar el fuego de la casa, que es tu cuerpo. Es decir, echarle agua encima si todavía tienes factores externos que te vienen a prender el fuego. Entonces, eso es demasiado importante entenderlo. Aquí cuadra la toxicidad ambiental porque estamos viviendo un mundo muy, muy tóxico y hay productos agresores en todas partes. Entonces, con solamente esta primera asesoría vas a tener toda la información sobre la toxicidad y sobre la alimentación curativa y la guía de los hábitos que son saludables para arrancar un nuevo estilo de vida y empezar a revertir las patologías o mejorar la salud si ya estás en condiciones aceptadas. El segundo programa es lo mismo, el contenido del primero, pero además es el diagnóstico personalizado donde vas a recibir tu lectura de iris. ¿Qué es la lectura de iris? Es un análisis, un diagnóstico a través del ojo porque el ojo está conectado con todo tu sistema nervioso y todos tus órganos. A través del ojo tenemos un escáner y una información muy precisa de cómo están los órganos. Entonces, podemos saber las debilidades, las fortalezas y ahí te damos las guías específicas para tu lectura de ojo. Y además hay un cuestionario que es el diagnóstico naturopático donde hay más de 150 preguntas, donde te preguntamos todo tu historial clínico, todos los síntomas que has tenido. Porque muchas veces hemos tenido muchos pequeños problemas que ni siquiera recordamos. Cuando hacemos este cuestionario, a nosotros nos llega la información muy precisa y cuando se combina con tu iris, tu ojo y todos tus problemas, todos tus metas, ¿Qué quieres mejorar? Te mandamos un diagnóstico por escrito, privado, súper detallado para poder arrancar tu proceso desde tu autonomía, desde tu casa. Y si eso no te conviene, que quieres una asesoría personalizada, entonces aquí vienen las citas personalizadas que son directamente con Pati Guarín, que es excelente, ya hemos tratado mucha gente con cáncer, con diabetes, con sinusitis, problemas articulares, problemas emocionales. Y en esta cita vemos mucho también, pues con ella lo vas a ver, los temas de emoción. Entonces, además de ver toda la primera información, que es lo que recomendamos antes de ver una persona, lo que les decimos es, véanse todo el material, todos los videos, entiendan todo y cuando van a la cita, entonces es realmente para ir a puntos específicos que te falta entender, tal vez, o que tú quieres mejorar y que no has encontrado respuestas. También he decidido abrir citas conmigo, porque me di cuenta que si yo decía que no, pues el mensaje no iba a ser compartido, entonces acepto recibir personas de vez en cuando, entonces ahí hay que preguntar si hay cupos conmigo. Y el cuarto punto es el programa de desintoxicación. Muy completo para desintoxicar órgano por órgano en un orden muy específico que está organizado por la, digamos, por toda la experiencia que he tenido, gracias a mis mentores, mis profesores, doctores naturópatas de todas las partes del mundo, desde Alemania, Francia, Estados Unidos, hubo mucho trabajo detrás de eso y entonces hay un programa que hace órgano por órgano, hasta llegar, muy importante escuchar eso, a quitar parásitos, limpiar hígado, sistema linfático, riñón, piel, pulmón, sistema reproductor, cuadrar tu sistema nervioso, tu sistema digestivo, etc. Y lo más importante, la limpieza de los metales pesados que hemos tenido desde la pandemia. Mucho más que antes, aunque hay metales pesados en todas partes, pero es importante los que entenderán el mensaje, entenderán. Entonces, esa es la presentación de los cuatro programas que hay en la página. Vas a poder hacer clic y durante estos días vamos a describir toda la presentación de todo lo que se va a hacer, cuál es el propósito, que es de compartir sabiduría, información valiosa, para que la gente pueda empezar a curarse desde su autonomía. Porque el propósito es que tú lo logras por ti mismo, ti misma y que luego lo compartas. Lo más importante es que cuando tomas estos programas, te vuelves independiente y que tengas suficientemente conocimiento para emprender tu camino de salud sin dejarte manipular de nadie. Eso es lo más importante. Y cuando eres autónomo, eres libre. Y eso es lo que necesita la humanidad en este momento. Bueno, chao. Gracias.